Amigos y amigas, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, nos dé Dios esto que es tu opinas, CDN. Vamos, vamos a recibir las impresiones. Este es el programa que escuchan los funcionarios, que escuchan Chesit, la fuerza del Chesit. ¿Eh? Qué lindo, qué lindo. Vamos a saludar a Luisa, que nos va a traer un poco de café en un pozuelo, ¿verdad? Un café para que no se vea la marca del café, ¿verdad? En un pozuelito, ¿eh? Para que no se vea la marca y que no... La montaña, ¿usted? Mira, hubo una persona que me regaló un cosa de café. Y yo, mire, el café que le traje, el paquete de café que le traje de allá, de mi campo, de qué sé yo qué. Y yo, ay, qué bien, muchas gracias. Y antes me dice, recuerde subirlo a Instagram. ¿Y qué es esto? Los anunciantes, bueno, sí, como dice Wilkin, los anunciantes que quieran que yo les mencione sus productos, su café, suetro, lo que sea, presenten sus credenciales, ¿verdad? Café, ¿qué es café? Es este. Oye, pero mira qué, mira qué cosa tan preciosa. Miren esta, Chulayme, mira qué pozuelo tan hermoso. El asa en oro, ¿eh? Bañado en oro, el asa, ¿eh? Esto es una cosa muy fina, muy fina. Dice, all I need is coffee and mascara. O sea, todo el mundo necesita su café y su mascarilla. La mascarilla la tengo ahí. Qué bien. Este, no sé qué marca es este café, pero venga. Ay, café. Ya yo sé de dónde es este café, pero no puedo decir la marca porque no se patrocina aquí. Bueno, los combustibles mantienen su precio. Ni suben, ni bajan, Daniel. Ni suben, ni bajan. Rafael Rodríguez de Sevilla-Mella, venga. Bendiciones. Yo quiero hacerle un llamado al presidente de la liga de béisbol profesional, Viterio Mejía. Sí. Para que instruyen en el sentido de que el himno nacional lo están poniendo en instrumental. Y no debe ser porque el himno nacional debe de ser cantado. Porque así las personas que lo oyen, que no se lo saben, pues lo aprenden. Bueno, deben de ponerlo como es. Esa es mi creencia. Ya, vamos a... No, pero mira, mira, querido. A ti se te olvida, Rafael, que tú estás en República Dominicana. Y que una petición de esa magnitud, voy a cerrar tu llamada que ahí se mete un ruido rarísimo, no sé por qué. Pero tú estás en sintonía, supongo que me vas a escuchar, ¿no? Una, Ubaldo, gracias desde Santo Domingo Este. Entonces, una petición de esa naturaleza no es simplemente llamando a la tele. Ahí tú tienes que someter a la obediencia, a la legalidad de esa gente a través de una instancia judicial. Si tú te empeñas en eso y lo vas a lograr, tú oye, una instancia judicial, ¿verdad? Va a los tribunales, al tribunal que sea, y que entonces obligues a esa gente a que pongan el himno nacional, cantado y no instrumental. Entonces, los combustibles mantendrán sus precios para la semana del 6 al 12 de noviembre. Señores, estos combustibles están fuertes, sumamente caros, sumamente caros. Yo voy a ver si me hago de una bicicletica, porque la que tengo está desbaratada. Se la presté a un tal Jeffrey, ¿eh? Se fue con Paola, su esposa, para el Mirador Norte un viernes y el lunes me la trajo desbaratada. El tal Jeffrey ese, no es el cantante, sino uno que tenemos aquí de director de cámara. Eh, 117 aniversario, nuestra constitución. ¿Wilkin? ¿Eh? ¿No es 117? ¿Eh? ¿117? 117 aniversario de nuestra constitución. ¿Cuál es la cuna? A ver, a ver quién me llame y me dice, ¿cuál es la cuna de la constitución? Vamos a ver, ¿de qué curso están dando eso? Yo creo que de tercero o cuarto ya, de primaria. ¿La cuna de la constitución cuál es? Nadie sabe cuál es la cuna de la constitución. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, la cuna de la constitución. ¿Eh? 177. No 117, sí porque estaba muy joven. 177. Es, corregimos, el aniversario de nuestra constitución. Arreglen eso en el periódico, no de aquí, sino de allí. El de Jive, por allí, por el parque independencia. Thank you. Pero, no, no me lo digas por aquí. Daniel, que lo voy a respetar, lo voy a repetir sin querer. Daniel, nuestro director de sonido, fue a Google y consiguió... Ay, no, Rafael, no me llames. No, 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 Rafael, es que tú tienes un ruido muy malo, muy malo, muy malo. Francisca Méndez, así mismo, eso es, esa misma es la cuna, Francisca Méndez. Muy bien. Vidal Rodríguez de la Vega, café, marca, te lo prepararon y te lo sirvieron, eso es así. Cecilia, es correcto, esa es correcta, eso es correcto. Cecilia de Santiago me está dando María Rosa desde San José. No me digan que lo están buscando en Google, no me lo digan, porque así no vale. Díganme, buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas tardes, Vitorino de San Pedro de Macorí, Vitorino. ¿Quién allá? Díse la situación de nuestro país, Vitorino. Sí. Buenas tardes, Vitorino. 177. La situación de nuestro país, es de San Pedro, la situación de nuestro país, óigame bien, está las cosas tan caras, óigame bien, porque aquí, este país ha ido creciendo, los dominicanos somos muchos, hemos ido creciendo, pero también la población que no se ha metido aquí clandestinamente a nuestro país, óigame bien, comiendo y haciendo de todo, y de poco trabajo y haciendo viaduras. O sea, quiero, le voy a decir, Vitorino, que toda la cárcel de este país está llena de maleantes que no son de nuestro país, óigame bien, haciendo de todo nuestro país. Y ahora quieren poner un control, pero ese control había que verlo puesto desde muchos años atrás. Los gobiernos de Balaguer y cosas así, que venían a picar caña, y bueno, pues a los seis meses que terminaba la taza, lo enviaban a su pueblo con su dinero, a su país, pero aquí no había control de nada. Aquí había una mafia antes, no sé si seguirá, oiga, que lo pasaban los militares por saco de, por saco de ajo, óigame bien, por dinero, lo pasaban, y usted lo sabe que es así. ¿Quién es que estáblando? Lo pasaban, recuerden que hace poco tiempo, venían 27 dentro de una gifeta, 27 una encima de otro. Pero que siguen entrando. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Ya, llévatelo, él no oye a nadie, llévatelo, él no oye, él no oye, él no oye, ta, 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 pero no interactúa, él no respira para que uno le refuerce, los datos, ta, 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 viene con esa ametralladora ahí, tiene que dejar unos tiros en la cosa, mi rey, porque es interactivo, está hablando conmigo, oh, oh, sí. Rosina dice Rosa Marte que se oye bajito por Facebook, ayúdame ahí, ayúdame ahí que se oye. No, es por Facebook, es por Facebook, en Europa, en Europa la doña. ¿Quién es? José Luis García de la Vega. García de la Vega, dame un segundito que tengo una con cargo aquí, dígame usted. Sí, buenas tardes, don Félix. Sí. Le he hablado a la señora Santa Cristina Mota. Sí. Dígame, Santa. Sí, buena, oigan, yo tengo una situación del seguro de Senasa. Sí. Yo tengo el seguro de Senasa privado, el contributivo. Sí. Y al final del mes de agosto, el médico tenía una situación de cuatro años de haciéndome resonancia y cogiendo terapia y me dijeron que me tengo que someter a una cirugía de columna. El seguro de Senasa me aprueba unos cuantos procedimientos, tornille, eso y todo eso, pero hay unos que no me quiere aprobar. Entonces yo quería ver la ayudadita que usted me puede dar ahí con el señor Santiago Jardín, a ver qué usted puede hacer por mí. ¿Con quién? Yo he ido. Sí, es la primera vez que yo he ido en comunicación. Sí, sí, hay que ver quién está en comunicaciones de allá para que, ¿qué es lo que usted necesita finalmente? Sí, venga, fíjese, yo. Manuel Herrera, no sea chismoso y que no te hago caso, por venga acá. Claro que sí, Manuel. Oh, oh. Oiga, yo incluso fui a la Cesar Rila a quejarme y ellos me dijeron que sí, que procede, que ellos tienen, en el catálogo de ellos están esos procedimientos y esos materiales. Yo sé que tengo que pagar diferencias y desde un principio lo digo a ellos, yo sé que tengo que pagar diferencias. Pero lo que a ellos le corresponde, yo quiero que ellos, por favor, que me aprueben esos materiales, porque yo, mire, solamente Dios y yo sabemos lo que estoy pasando yo con estos dolores, don Feli, de verdad, mire, son unos dolores fuertes de columna. Tengo unos discos, es de dos, tres, cuatro, cinco, este uno, todos esos discos, ya usted sabe, los tengo que, tienen que ponerme todo esto, son unos procedimientos, mire, tengo noche que no duermo, gracias a ti, unos dolores y todo. Gracias, doña, vamos a esperar, no siga dando detalles, ya saben las autoridades, ojalá que nos llamen de allá, de, sí, 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 vamos, doña, vamos a esperar que venga, que venga, ¿cómo se llama?, alguien de lo que dirige, de este NASA y nos contacte, cualquier cosa yo le digo, pero no me ataque con eso, que yo la llamo si ellos me contactan, ¿ok? Bien, vamos a ver, veremos una llamada, Rosina Ben, con la... De José Domingo García de La Vega. Adelante. Este, yo quisiera decir algo sobre la medida que tomó el presidente, digo que, no que el presidente es como que se ha sobrepuesto a ese tema, ¿por qué? Porque ha anunciado medidas que se pueden malinterpretar, ¿eh? Y usted sabe que este país está en mira de los países, de los organismos internacionales. Eso sí es verdad, mi rey. Yo me refiero al respecto de la salud, que eran, digo, que no iban a atender los emigrantes ilegales. No, no es eso, sino... Cosas de emergencia, ¿verdad? Ajá, ajá, así no es cosas de emergencia, pero yo pregunto, y si una artiana que viva aquí en el país, lleva a un niño con signos febriles, ¿no se lo van a atender? Sí, se lo. Porque eso no es una emergencia, yo creo que no pueden negárselo. Se lo atienden, hombre, se lo... Ah, pues entonces eso se puede malinterpretar, porque usted ve, hay que aclarar muy bien las cosas. Hay que aclarar, sí. A veces, en esos centros de salud del Estado, a veces hay un personal que no es muy... No está muy preparado para atender personas, sí, te dejo. Gracias, mi rey. Importante, importante tu inquietud. Señora, en San José de Ocoa hay una joven llamada María Rosa, que tiene... Prepara unos dulces, ay, 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 ay. Güey, que tú no te acuerdas un día que Patricia me trajo unos dulces buenísimos. Sí, que a ti se te hizo agua la boca. No, la que hace esos dulces está en sintonía. Le voy a encargar. Sí, se lo pagamos aquí, le voy a encargar. Ahí sí, ahí María Rosa, María Rosa. Unos dulces deliciosos, porque muy variados, muy variados. Entonces, Reina, desde Asua, muy bien tu respuesta. Y son 177 años. Reina vive en Padre de las Casas. Se escucha algo en el micrófono muy mal. ¿Qué será, eh? ¿Qué será, Daniel? Sería la llamada anterior. Jacqueline, Fabián, muchas gracias por estar con nosotros. La doctora Valdés, doctora, usted, usted tiene que hacer un resumito diario de tantas inquietudes que usted tiene. Adelante, doctora. ¿De qué? Adelante, doctora. Gracias, mira mi corazón, no voy a hablar mucho hoy, pero solamente quiero orientar un poco la persona que te llamó cuando la son de los haitianos. Ella decía que la fiebre no es una emergencia. Yo quiero aclararle que sí, que es una emergencia, porque una fiebre es un signo de una enfermedad. Claro, signo de infección. Entonces es una emergencia. Gracias, doctora, muy amable. Bendiciones, bendiciones. Así que me gusta la llamada. Miren, bajo estrictas medidas de seguridad de las autoridades militares del CESFRON y la Policía Fronteriza de Haití, se iniciaron el viernes las actividades comerciales en el mercado fronterizo entre haitianos y dominicanos en Dajabón. Desde tempranas horas, cientos de comerciantes de diferentes localidades del vecino país cruzaron el paso fronterizo entre ambos países para acudir a realizar sus acostumbradas actividades comerciales. Se observó que las autoridades militares hacen cumplir las medidas del uso obligatorio de la mascarilla a los comerciantes haitianos que ingresan al territorio dominicano para acudir al mercado. Gerardo, Gerardo, desde Moca. ¿Es correcta tu respuesta sobre la cuna de la Constitución? Muy correcta. Estoy aquí, algunas personas que me están escribiendo. Pastora Reina Sierra, Dios bendiga, Dios bendiga. Pastora Reina Sierra, de Tuopina, Sedena. ¿Veis? Digo, ¿qué habemos? Tenemos una llamada. ¿Habemos? No, no. No, no es correcto. Habemos, no. Hay una llamada. Venga. Buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Kelvin Hernández, señor Félix. Le hablamos de aquí, de Santo Domingo Oeste, Bayona. Venga, querido. Sí, tenemos una situación con un muro de contención que se nos cayó hace un año. Sí. En la calle Santa Clara de Bayona. Y las autoridades todavía no han hecho nada ni han venido por acá. ¿Un año? Un año, justamente. Está en pantalla, aquí lo estamos viendo. ¿Ese, Rosina? Ay, padre. ¿Tú no estás en sintonía? Dígame. ¿Tú no estás viendo el programa? Sí, lo estoy viendo en el celular. Mira. Ay, padre celestial. Pero eso, eso... ¿Y no se han ido vehículos por ahí? Gracias a Dios, no. Lo que tenemos preocupado es que se le dice más y la casa se... Las que están abajo y las que están arriba también. No, pero es un peligro. Tú ves que viene un individuo, una velocidad de noche, por ejemplo. Sí. Aparte de eso, si hay un terremoto, algo peor todavía. Sí, sí. Qué raro que ahí eso no se ha llevado tres o cuatro docenas de motoristas. ¿Qué eso? Eso... Gracias a Dios, que todavía no hay... Estamos esperando que se haga algo difícil, algo peor, y entonces van a venir las autoridades. Ya tú sabes. Ay, así yo quisiera que me pusieran los videos de la gente que me manda denuncias y Rosina no me lo pone. ¿Tú te has pegado con Claudia o que fue Claudia? Sí, sí. Que puso ese video, señores. Pero cuando yo quiero un video, Rosina, desaparece, mi amor. Ese se mamará conmigo. Gracias, mi querido, ¿eh? A tu orden, ok. Y Rosina, te calenté ahí. ¿Eh? Es Rosina. Loreto Gómez. Je, 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 je. A Claudia. Claris... Claris Ramírez. Claris Ramírez. Eh... Siempre nos saluda, pero... Claris siempre comenta, ¿no? ¿Ves? Loreto Gómez, gracias. Pero yo hice una pregunta a Loreto y no la ha respondido. No sabe cuál es la cuna de la Constitución. Me la respondió bien... Déjame ver, Denise. Eh... Dos meses y lo que te decía. Pero, comadre, no me hable a esta hora, comadre. Dios mío. Rosa Marte. El audio por Facebook está muy bajo. Rosina, arregla de eso a Rosa Marte que está... Van dos personas desde Europa que me están diciendo lo mismo, ¿eh? Félix de Monteplata. Eso es correcto. Esa es la cuna de la Constitución. ¿Eh? Leonardo Duval, claro, 177. Fue un lapsus por aquí. Loreto Gómez, correcto. Ah, Rafaela, desde Jamao. Félix Figaro. Eh, desde Samaná. Mirando bien las noticias, esos militares tratan mal a esos pobres haitianos, dice él. Los empujan de mala manera. Y me disculpa por opinar. Fuerte abrazo de Santa Bárbara. ¿Cómo que te disculpe por opinar si para eso es el programa, mijo? Buenas tardes. Buenas tardes, país. Buenas tardes. Tú estás últimamente muy activo, ¿eh? Qué moca. Sí, mira, Félix, quiero hacer una denuncia de breve ahí de Sabana Perdida, oíste. Un problemita que hay ahí. Venga. Eh, en Sabana Perdida, la calle del destacamento, Barrio Nuevo para abajo. Sí. Al final, Félix, al síndico, un llamado al síndico Carlos Guzmán, que no está haciendo su trabajo. La casa cuando llueva, Félix, te llenan de agua, tú sabes, fuertemente, es un divareo y ya tú sabes, la gente está al grito, tú sabes, ya lo he anunciado muchísimas veces eso. En varias ocasiones, que meta mano a Carlos Guzmán, que no lo está haciendo, oíste. Ya lo sabes. Ahí está. Ya tú sabes. Lao, lao, llévate del mensaje que te dio tu amigo y yo te lo reitero. Mira, te lo voy a decir, te lo voy a decir cantando. Despacito. Ya, despacito, despacito. Claro, mi rey, porque tú debes parecer una pila rayovada, pero ya dañándose. Eh, porque nadie le entiende. Venga, siempre despacito. William Natera, es correcta su respuesta sobre la cuna de la Constitución. Eso es correcto, William. Doris Ramírez, bendiciones. Entonces, la diabetes estacional en mujeres embarazadas. Eh. Junto con la preeclampsia, constituye una peligrosa combinación para la salud del bebé. Así que cuidado con eso. Dime, Doris de San Pedro, dime. Señores, déjenme estar diciendo hola, Feli. Y después se quedan callados. Sigan el hilo. Por ejemplo, hola, don Feli. Tal y tal y tal cosa. Pero no se me queden, porque a veces lo dejo en visto sin querer de tanto mensaje que me llega. Ustedes, ojalá yo siempre poder saludarles y esas cosas. Pero no puedo, mi rey y mi reina, que me escriben. Ustedes me tiran de una vez. Eh. Se van al punto. ¿Ok? Por ejemplo, don Feli, quiero tal y tal cosa. Claro, con el saludo, porque eso usted sabe que yo soy súper exigente. Ana Silvia de Pantoja, qué bueno que nos está viendo. Vamos a poner una preguntica. Una preguntica. Buenas tardes. Se cayó esa. Daniel, esa persona que se, que las llamadas se le caen, dímele que si se le caen pueden volver a marcar, ¿eh? Que no eres tú que se las tumba, ¿eh? Eso es Jeffrey que se las tumba. En su opinión, ¿cómo se ha manejado la población dominicana respecto al tema haitiano? O sea, usted mismo se va a evaluar. Porque hay quienes dicen que, o sea, hay legisladores haciendo un llamado a la población dominicana para que se maneje con prudencia respecto al tema haitiano. Entonces yo me pregunto, ¿y a qué viene ese llamado? ¿Quién ha dicho que hay que llamar a la población dominicana a manejarse con prudencia? Si lo ha hecho desde un principio, ¿o no? Entonces yo quise formularle esta pregunta porque parece, vamos a hacerlo desde el, ya ves, tiene que llamar a que, y que, no, que la población se maneje con prudencia, que llaman a la población a manejarse con prudencia, que burlumbararán. Déjenme tirarle entonces una, en lo que entran las llamadas, déjenme hablarle de la reducción significativa que se ha registrado en las actividades comerciales en el mercado binacional de Comendador Elías Piña. Porque hay dos mercados binacionales, ¿recuerden? Bueno, en el de Elías Piña la cosa está floja debido a la crisis en Haití. Los, lo expresan, vendedores de ese punto fronterizo, y dicen que la baja en el comercio es por la falta de combustible en Haití. Escuchemos. Ha tenido una baja totalmente, una baja, y más este problema del combustible. Todos los haitianos a la vez están viniendo a comprar combustible, unos tapones, los clientes a veces no tienen cómo llevar, lo que vienen a comprar no tienen cómo llevarse la mercancía, porque el vehículo que se la va a llevar pasa el día entero en la bomba, esperando para echar combustible. Se ha disminuido la venta, como un 80%, por lo menos, de lo que uno vendía, no nos puede beneficiar. Pero fruto de que, de la crisis que tienen los haitianos, casi no se están moviendo. Como, mira, ahí me compró una comerciante, me compró una venta, y porque el vehículo nos ayudó en que llevárselo, tuve que guardárselo aquí otra vez. A medida de que empezó a encarecerse el combustible ya, la situación está muy crítica aquí para nosotros los comerciantes, porque no sé qué es lo que está pasando, porque el haitiano ahora viene y se suple de combustible aquí, y nosotros entendíamos que era una facilidad de ellos venir a comprar al comercio. El comercio fluye, pero no está pasando así. El haitiano viene con el vehículo, se llenan de combustible, regresan a Haití, allá tienen un negocio ahora de combustible, y no compran para nada lo que tiene que ver con los productos combustibles. Bueno, los comerciantes de La Espina esperan que desde el gobierno se tomen medidas que permitan dinamizar la economía en la frontera. Vamos a poner los números en pantalla, ok, hay personas que me están llamando por WhatsApp y... No, no, deben llamar a... Miren, a esos números, mi rey y mi reina. Hay una señora ahí llamando por WhatsApp, y es mejor que llamen a ese... a eso. Miren, están desocupadas esas líneas, están desocupadas. La Ramón Climes desde Santiago, Monchi. Dice que los haitianos aquí en Santiago, el 90% sale a las calles sin mascarillas y sin vacunarse. A las autoridades que metan mano con eso, por favor. ¿Eh? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que está pasando con las mascarillas? Hola, buenas. Sí, buenas. ¿Quién allá? El Vitorino. ¡Epa! Quiero hacerle un llamado a Carlos Guzmán, alcalde de Santo Domingo Norte. Oye, pero ese hombre sí rinde, ese Carlos Guzmán, Dios mío. Sí, Carlos Guzmán, que le aumente a esas policías municipales que están pasando mucho trabajo en la calle, Félix. ¿Tú tienes un esposo, o qué, policía? ¿Eh? Eh, no, tú oíste, que si tienes un esposo, policía o familia, se fue. Pero no es por nada, ¿eh? No es para que, yo no estoy reprochando eso, sino que es un llamado correcto, el que usted acaba de hacer, eso es correcto, Carlos Guzmán. Señores, ¿por qué es esto? No hemos empezado bien el problema y ya vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos con el tema. ¡Ay, Padre Celestial! Bien, es momento de las informaciones deportivas con Manuela Acevedo. ¿Se acuerdan? En los noticiarios, ¿eh? Cuando yo los daba a las once. Pero ya no tenemos noticiario a las once, sino un hermoso programa interactivo con el que siempre contamos con su audiencia y su interacción. Ya ve quién es que me está... Ah, me llama alguien desde Estados Unidos, yo creo. Vamos, sí, creo que una denuncia. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Victorino. ¿Cómo está usted? Ya no estoy muy bien como quisiera estar por esta crisis en la frontera, pero confiamos en el Todopoderoso que eso llegue a feliz término. Eso es así. El Señor está al control de todo sobre esta tierra. Amén. Solo tenemos que confiar de que Él está en control. Así es. ¿Cuál es su inquietud, mi querida? Buenas tardes, mi nombre es Tania Méndez Medina. Sí. Yo soy hermana del asesinado José David Méndez Medina del día amaneciendo 8 de agosto del presente año. ¿Asesinado por quién y por qué? ¿Asesinado por el caballero, el señor, este... Ah, a Frederick Antonelli Reyes Cordero. ¿Dónde fue eso y por qué? Eso fue en La Romana. ¿Un pleito? Eso fue en La Romana. En el video hubo, hubo personas, diferentes personas que tomaron video en la calle. Hubo. Y la subieron a las redes. Hay 4 o 5 videos del asunto. Este, ya al pasar el tiempo se han cortado los videos y quedan muy pocos. Pero... Pero los videos que pertenecen a la corte están en la corte. Pero dígame, fuera de los videos que no los vamos a poder poner, dígale al público, do televidente, ¿en qué circunstancias muere su hermano y por qué? Bien, mi hermano, primero, era ciudadano de los Estados Unidos. Vivimos fuera del país hace 27 años, la familia entera. Mi hermano, José David Méndez Medina, al llegar a su mayoría de edad, ya de 18 años, entró al departamento de policía de síntomas en las Islas Vírgenes Americanas y llegó a ser detective. O no hay cuestión de salud, se rompió una pierna eso, le pusieron un reemplazo de cadera, él tuvo que retirarse de las fuerzas policiales y él también, por eso de salud y otras cosas, ganó una demanda. Y decidió irse para retirarse a la República Dominicana, en el área de la Romana. Allá mi hermano, con su demanda, llegó a tener mucho dinero porque invirtió todo su dinero, le dieron muchísimo dinero. ¿Cuánto le dieron? ¿Cuánto le dieron? ¿Cuánto le dieron? Ay, lo sobre un millón de dólares. Bien. Entonces, mi hermano invirtió porque mi hermano era muy bueno en los negocios, demasiado bueno en los negocios. ¿Tenía buena mano para negociar? Sí, señor, él hizo una compañía... Nunca se metió en negocios oscuros, ¿verdad? O también se metió en esa onda. No, no, mi hermano, hasta donde yo sé que yo conocía a mi hermano, siempre combatió la justicia y desde niño quería ser policía para quitar a los delincuentes del medio. Esa era una de sus cosas. Me tranquiliza ese dato, ¿eh? Claro que sí. A nosotros también porque nosotros los conocimos. Continuemos con... Entonces, él conoció a una señora llamada Yarelina de la Rosa de la Rosa, se involucró con ella sentimentalmente, se casaron y esa señora, bueno, después que se casaron, ya ustedes saben que el casado que se adquiere, está en su lugar. Desde luego. Este, entonces ya ellos tuvieron su vida, pero nosotros casi no podíamos saber porque a la señora no le gustaba que nosotros no comunicaramos con él. Mi querida, mi querida, mire, este es un programa de televisión que apenas dura... No hay problema, bueno, es 12 años después. Que apenas dura una hora y depende de la llamada, no de una sola, ni de un solo caso, sino de miles de casos, o decenas para ser más aterrizadas. Lo que vamos a hacer es que usted me va a enviar a los familiares y nos vamos a reunir fuera de cámara para hablar del caso de su hermano. Porque por lo que veo, si seguimos escuchándola, se va a llevar el tiempo de otros televidentes que tienen más de 30 minutos intentando enterrar. Y cada llamada es un minuto. Cada llamada es un minuto. Por eso es mejor o que ustedes vengan en persona al programa o que luego coordinemos usted y yo para ver cómo Wilkin Amador me le envía un micrófono, un reportero allá a la casa de los familiares y ellos narran, le narran a un reportero nuestro la circunstancia en la que murió su hermano. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacerlo así porque hay mucha gente que me está escribiendo que qué pasa con sus llamadas. Así que me escribe ahorita, ahorita cuando terminemos el programa para coordinar eso con Don Wilkin Amador que siempre está en las mejores intenciones porque Don Wilkin, Wilkin es de los pocos periodistas con sensibilidad humana. Ya usted sabe. Son muchos los que tienen sensibilidad humana, son muchos, pero... Buenas, sí, buenas. Buenas tardes, buenas tardes. Déjame dejar, ¿no es el programa de los victorinos? Y este... Un momentito, un momentito. Yo quiero saber, yo quiero una queja. Déjeme su queja, caballero. ¿Esto, no es? Un momentito, un momentito, que tengo una llevada en vivo. Espérese. Dígame su queja, querido. Sí, yo quiero algo con victorinos. ¿Haz adelante? Juan Pablo, espérate, Juan Pablo, que tengo otra llamada aquí, espérame. Dígame su queja, mi rey. No, esa llamada se fue, se fue, se fue. Porque además hay un sonido... Juan Pablo, el Monseñor Noel, yo te estoy diciendo hace rato que me esperaras un tantito, que me esperaras tantito, porque tenía una llamada, ¿verdad? Desde la diáspora, no... Marisol, adelante. Vitorino, ¿cómo están todos? Dios lo bendiga. Vitorino, yo pienso que CBN debería de tomar en cuenta como que el tiempo suyo, como que no nos está rindiendo a nosotros en nada. Por eso... ¿Tiene que ponerle como una hora más? No. No, porque que... Marisol, tenemos... ¿Y lo de qué? Tenemos el programa de la... el programa de la... para eso, para completar. Sí, no, pero una horita más en el día, porque que de noche a veces cae uno explotado, y uno esperando, y a veces no hay ni comunicación, y nada más no soy yo, que no me puedo comunicar. Y todo el mundo que quiere comunicarse, y es un programa de mucha importancia para el pueblo, o sea, que deberían de tomar eso en cuenta. Vamos a ponerle 45 minutos más, por lo menos. No, porque después... Oh, Dios. Tú sabes que lo bueno, Marisol, no puede extenderse mucho. Lo bueno. Sí, pero en este tiempo... Eso es muy bueno. Déjeme decir una cosa, Vitorino, depende, porque ahora, con tantas cosas que están pasando en nuestro país... Esto nadie se va a cansar, ¿sabe por qué? Porque son tantos temas, tantas quejas, tantos problemas, que la gente, por lo menos, tiene la oportunidad, por medio de ustedes, y a usted, uno explicar y quejarse. O sea, que es una ayuda para su pueblo. si CDN pudiera tomar eso en cuenta, es ayudando a su pueblo, no a usted, ni a mí, es a su pueblo, que deberíamos de hacer, porque son muchas quejas, si no hay nada todos los días, eso fue una queja, por todos lados. ¿Ok? Así que vamos a ver si toman eso en cuenta, por favor. Dios bendiga, Dios bendiga, por sus palabras. Sin embargo, sin embargo, te con... Insisto, y te voy a insistir con la siguiente canción. Porque el alma se vacía, como el cántaro y la nube. No, 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 el amor no acaba, porque amamos nuestro país, amamos las personas que dan el todo por el todo para nuestro país, como usted. Así que esa canción, póngala en otra situación, no en esta. Dios bendiga. ¿Ok? Dios bendiga, Dios bendiga. Mi mamá se llama Margarita Medina, ay, eso es Tania, que me da. Dioris Pujol, muerte la risa, eh. Ahí está Dioris Pujol, muerte la risa. Daniel, dame allá llamadita. César Frías, alias Jochi, desde San Pedro, pero Dios bendiga. Buenas. ¿Quién allá? Braulio de Desahoma, un llamado a las autoridades, así como exigen mascarilla y vacuna a los dominicanos, que lo hagan con los inmigrantes haitianos, y en club y bares nocturnos, prohíban el uso del vapeer, y que presenten tarjeta de vacunación. Miren, hablando de la tarjeta, yo fui a, a Ágora, ¿sí quién es? ¿Quién es? Ah, no, ahí está. Espérate, Ramón. Yo estaba a Wilkin, fui a Ágora, Ágora Mola, ahora es día, Daniel, y veo que entra una muchacha muy bella, muy hermosa, que va para Ágora, y yo, con una cintura de esa de avispa, uy, de esa que me enloquecen, que a mí me enloquecen las mujeres con cintura de avispa, tengo que confesarlo, nada humano mensajero. Bueno, pa, no le piden la tarjeta a la tip, a la joven, va otro, un tipo, uy, qué sé yo, qué sé yo, qué es, se le ve que es un riquito, y tampoco se la pide. Cuando va el haitianito, o sea, este que está aquí, su tarjeta, su tarjeta, el tipo, él está en el ala de la Lincoln, en Ágora. No, no, y yo, pero, mírenla aquí, ¿por qué usted no se la pidió a yo dos? Se acabó mirando, me hizo así, y yo, y mire señor, y pasé, y dejé eso así, que yo no voy a hacer un show, Luis, no voy a hacer un show, pero, si se la va a pedir a todos, la monjita dijo, ¿cómo decía la monjita, Wilkie, a todos, ¿verdad? a todos, hay que pedir la tarjeta a todos, ¿ustedes vieron a este, pobre mortal, a este, de palotado, de ranillado, familia de Rosina, ¿eh? De Rosina Troncoso, no de Rosina la de aquí, de Ana Rosina Troncoso, ella dice que yo soy su hermano, dice Ana Rosina, pero ahí no funcionó, ya usted sabe, dígame querido, a los muchachos, ahora, ¿qué no quiere que le den? Ah, no, dos años te van a meter preso, si le dan un muchacho, por corregirlo, llévate lo que tiene, ellos que son malos, dándole, ¿qué serán los dándole? Cállate, pero ya, hola, hola, oh, mira, ven acá, diputado, digo, regidor, regidor, ven acá, ¿y cómo tú entras aquí? Financiero, de los reporteros gráficos. Un placer, bendiciones, ven, saluda a los reporteros gráficos, que tú eres del equipo, un saludo a todos los reporteros gráficos del país. Un saludo a todos los reporteros gráficos. Identifícate para que el país te escuche. buenas. Hola, Camil Rosario, secretario de finanzas del círculo reportero gráfico. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones. Ahí está con corpus. Y a prepararse. Amén, amén, a hacer cursos, talleres y todo lo demás. Buenas tardes. Buenas tardes. Miren, no sé si ustedes vieron la última noticia, que Estados Unidos y la Unión Europea donarán mil millones de dólares a la República Dominicana para la atención de los haitianos en los hospitales, para los gastos. Feliz Día de los Inocentes del Estado. Tú no eres bueno. Oíste, Luis, ¿y cuándo el Día de los Inocentes de Mariposas? 28 de diciembre, él se adelantó con esa información. Qué malo eso, muchacho. Mil millones, ¿eh? Mil millones nos va a dar Estados Unidos. Voy a guardar esa para tirarla el Día de los Inocentes Mariposas. Dime, Juan Pablo. Juan Pablo de Monseñor Novel. Sí, bueno, buenas tardes. Dame a Juan Pablo aquí, de Monseñor Novel. Dime, Juan Pablo, rapidito. Buenas tardes, Vino, el Vitorino. Muy buenas tardes. Yo soy un profesor de historia, y el conflicto que tenemos actualmente en la frontera, y ahora el presidente ha mandado toda la fuerza armada para allá, pero para nadie es un serpiente que en todos los municipios tenemos colonias de haitianos, y los haitianos cuando venimos van a hacer el aspecto de sorpresa, como más o menos hicieron los trinitarios en el año 1844, y nos van a coger asando batata. Ese es mi parecer. Bueno, profesor, gracias por su llamada, pero, señores, realmente, bueno, fue un profesor que habló, y hay, y hay esa, esa, de esa, William Natera de San Pedro, señores, pero los macorrisanos están activos hoy, mi provincia está activa, mi pueblo natal, mi pueblo, pueblo que me dio la vida, nidos de dulces recuerdos, cuna que nunca se olvida, adelante William. Tremendo, tremendo artista, el, el miércoles, 10 de noviembre, todos los caminos conducen al estadio, T.T. Vargas, el debut de Robinson Cano. Gracias, muy amable por eso, muy amable, distinguido William, vámonos con otra aquí, con cargo, buenas. Buenas tardes. ¿Quién es? Es el promo de Vittorino que me habla. Sí, señora. Pero no es Vittorino que me está hablando. Pero y quién más, mi reina. No veas, Vittorino, es de Santiago que te estoy hablando. Déjame decir verdad, espérate, déjame decir verdad. Santiago, Santiago. Sí. Ah. María Ángel. No, no, pero hay una frase muy común, completa, me la voy a decir a la mitad, bien, ahí voy. Santiago, Santiago. Pero, el de 30 caballeros. No, 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 no. Ay, Dios mío. Está bien, pero ven. No, pues yo. Ven con tu inquietud. Yo no me lo sé. Ven con tu inquietud. Tú no eres santiaguera, ¿verdad? Tú vives en Santiago, pero no eres de allá, ¿verdad? Yo vivo aquí de los 14 años, soy sureña. Ya, sureña, sureña. El sureño no sabe que Santiago es Santiago, la ciudad, corazón. Ah, Santiago es Santiago, sí. Adelante. Yo siempre veo tu programa, todos los días. Mira, que hoy he estado mal y te estoy mirando. Sí. Pero con respecto a los haitianos, yo creo que nosotros no somos dios no libres. Como dice la gente, que no quieren salir de los haitianos. Pero yo me pregunto, ¿por qué Estados Unidos los deporta? Si quiere que nosotros los tengamos aquí. Bueno. Déjale en el aire. Déjale. Por si hay... Ellos los deportan. Sí. No, pero... Ellos los deportan, porque yo los veo por la noticia y los veo por el periódico. No. Y les da latigazos. Y los... Sí, todos los deportan como el otro día, como en el tiempo de los esclavos. Sí, sí, sí. Como en el tiempo de los esclavos, aquellos tiempos cuando... Estados Unidos no tiene moral, no tiene moral, mi querida, no tiene moral Estados Unidos. Los deportan, entonces quieren que nosotros los tengamos todo así. Ya tú sabes. Luis, ya no more, perdóname que te tumbe la llamada, es que ya se me acaba el tiempo y Luis Rabón está llamando desde hace rato. Y perdóname, mi muchachita de Santiago. Venga, Luis Ramón, llegó Chichi. Buenas tardes, don Feli. Adelante. Feli, te voy a enviar un video. No es que nosotros, los dominicanos, seamos racistas ni que no queremos saber de los haitianos, porque definitivamente cada quien en su casa recibe a quien le dé su gana. Yo... tenemos algo dependiente, Feli, que nos tenemos que juntar a un almuerzo. Y yo quiero que tú sepas que yo... Sin almuerzo... Yo recibo... No, no, espérate, 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 porque no quiero que mande esa señal y que para juntarse conmigo tiene que ser con un almuerzo. No, no, sin almuerzo. No, lo que usted quiera. No, no, sin nada, sin nada. Nos reunimos sin nada de por medio, ¿eh? Ok, don Feli, oiga esto. A mí me enviaron un video que si usted lo ve, eso es lo que me crea a cualquier ser humano, aunque no sea violento, aunque no sea racista. Oh, a mí me enviaron de Haití un video donde hay un haitiano que dice que su mamá desde pequeño... Ya yo publiqué ese video, Luis, ya se dirán, Luis, ya yo lo publiqué. No, pero, oye, ahí te quiero mirar, pero ahora me envían otro que no es eso solamente, Feli. Oye, que esto ellos dicen, que esto les pertenece, que ellos van a recuperar sus tíos. Mándame eso, mándamelo, 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 Es eso lo que te estoy diciendo que lo voy a enviar. Mándamelo, cuando viene ahí yo lo tengo, pero mándamelo, venga. Mándalo. Ya, Luis, cuando viene ahí yo lo tengo, ese video, que gracias al Todopoderoso la gente me manda de todo. Entonces, no, no, eh, doña, déjame saludar entonces algunas personas, eh, la Ciudad Corazón, Aurelia Medina, así mismo. Déjame ver aquí en saludo, si me da tiempo, si Jeffrey, porque Jeffrey Privaen, en terrorista, en terrorista el Privaen. Eso que le acaba de decir el señor Juan Pablo de Monseñor Novel es una gran verdad. Este país está lleno de Haitíano, dice Andrea, eh, Papi Esteves, déjame ver, no, Jorge Núñez, llámame a la, esta noche a las once, que ya no hay tiempo, mi rey. Fue, eh, Papi Esteves y doctora Iris Concepción de Santiago, que Dios me los bendiga, ellos dos, eh, de la Ciudad Corazón. Frankelli, qué ironía, no le pueden dar una pelita a los niños, pero las autoridades no le llevan ni siquiera una Biblia a los internos. Cómo avanzamos, ay Dios mío, ay Dios mío, ay, Bonnie Medina, Santa Espinal, Edwin Valdés, a las once, a las once, mi gente bella, a las once, no lo voy a poder leer, ay, qué pena, Agustina, María Núñez, Clarence, Ferreiras, eh, Ana Silvia, Teresa, Loreto, a las once, dominicanos de esta noche en punto, sintoniza en punto para aprovechar esa hora. A las once.